Bueno, miren, nosotros vamos ahora mismo en Caribbean Cinema de Plaza de las Américas. Llegamos en Plaza del Sol, vamos a acabar en Plaza de las Américas. ¡Viene, viene, viene, viene! Bueno, siempre vamos a venir siendo presente en Reggaetón y la película. Me encuentro aquí con el grupo, el clavado, ¿verdad? Y ya... Marielis. Marielis. Marielis, ¿qué podemos hacer de esa gente de Reggaetón y Fugio? Y de este, de este poco joven y la película, y la gente de Charles Maria Reality Show. Bueno, es una película que habla de un tema muy importante, que es la ciudadana. Que tiene experiencia de sueño. A esto joven y a mí me entienden que es como en esa película su vida le va a cambiar. Porque tiene muchas enseñanzas, tiene los valores de lo que es la familia, el alumno. Tiene música, bailando, tiene drama, tiene comedia, se van a caer en un montón. Y lo le he visto dos o tres veces y no me canso de verla. Eh... Tiene de todo. Es para... 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 No por el hecho de que digas Reggaetón, que a veces son chocantes. No la dejen de ver, porque algo es hecho aquí, mi gente, es fuerte, rico y con mucha fuerza y dedicación. Yo creo que no tenemos el coche, que tiene Hollywood, pero... Pero fue loca. Es local. Es local y hay que apoyar a la ciudad. Hay que apoyar a la ciudad de Puerto Riqueña. Aparte de eso participan dos personas que yo las reconozco muy sinceramente. Es San Julio, San Julio ha hecho el guión de talento de barrio, de la villanque, la película. Y también ha participado en esta. Y aparte de eso nos encontramos a Natalia Rivera, que ella es la tía, ¿no? Sí, es mi sobrinita. Es la sobrina de... ¿Habrá añadido? De Tiauria. De Tiauria. Y también hecho por director de todo Band Band, Band Band Friks, que lo voy a agradecer. Y a Checkout Jr., ¿verdad? Es la jefa grande de la lucha increíble. Y Diana, que te puedo ver con tal también. Y a Ale Hachí, de Bandido Jodos Jr. Saludito también para el promotion, para el video, detrás de las cámaras ya en production. Que te puedo decir, vea, talento nuevo, que viene a patrocinar la película, a apoyar la película. Decía eso, ¿no? Acabamos de decirle que yo fue un medina, que fue un medina, que fue un medina que se hace tiempo. ¿Qué he publicado? Estamos aquí con todos los medinos. Estamos viendo la película de la película. Es una película muy buena. No te puedo decir que me parece una de las ventas de la película. No te lo hago con... Escuchando el sentimiento. Es una de las piernas, vale para el cine, vale para acá. Porque ya está muy cuidando. No te lo hago con... No te lo hago con... No te lo hago con... Reggaetón de movie, eso es. El mundo para el cine. Este fin de semana, a ver reggaetón de movie. Queremos necesitar la niña, mi gente. Se tienen que apoyar el cine local. Y ese género que había hace tiempo, no se escuchaba. Una película de reggaetón. Es la primera vez mundialmente que se hace una película de reggaetón. De lo que no... Y que todos somos parte de eso. Y que todos somos parte de eso. Y que eso es como uno a nivel mundial. Y de presidencia. Y aparte de eso participan... ¡Eh! ¡Mira la mano! ¡Viene, viene, viene! Y aparte de eso participan como Kendo Caponi. Participa Nadal Rivera. Participa Redisbet. Participa Polaco. Sarissa. Participa también Yomo. Mani Monte. Saludos Mani Monte. El Che, el Che Robótico. Y diferentes artistas. Johnny O. Aparte de eso, Checina. Que bueno, yo por ahí saludito a Checina. Por ahí que lo vi. Y Lidia. Y José Mere. Ricky también. Nané. Esa es mi hija, Nané. Nané. La película Nané es muy bonito. Imagínate. Ir apoyando como es... Sí. La película de reggaetón de movie. La película de movie. La película, ¿ok? Así que... ¡HOP! Check it! ¡Gracias! ¡Gracias! о... ¡Gracias! ¡Gracias!